Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El misterio y la intriga se apoderan de Nicaragua tras el inusual y perturbador incidente protagonizado por Rosario Murillo, la controvertida vicepresidenta sancionada del país. Durante su habitual alocución al mediodía del viernes 15 de marzo, Murillo rompió la rutina de su discurso monótono con un desgarrador grito de «¡Ayuda!», lanzando el teléfono y cortando bruscamente la comunicación. Este acto desconcertante ha levantado una serie de interrogantes sobre lo que realmente sucedió en ese momento crítico. Murillo, conocida por su estilo autoritario y por regañar públicamente a sus funcionarios y familiares, rara vez muestra vulnerabilidad o debilidad en público. La falta de transparencia por parte de los medios oficiales al censurar y editar el momento de la intervención de Murillo solo alimenta las especulaciones y las teorías conspirativas sobre su estado de salud y el motivo detrás de su desesperado llamado de auxilio. En un país donde el hermetismo y la opacidad son moneda corriente en el régimen orteguista, la ausencia de explicaciones y el silencio sobre el paradero de Murillo solo aumentan la incertidumbre y la desconfianza entre la población nicaragüense. La dictadura de Daniel Ortega ha vuelto a mostrar su verdadero rostro tiránico al imponer nuevas medidas de vigilancia y control que atentan contra la privacidad y los derechos fundamentales de los nicaragüenses. En una semana marcada por decisiones desesperadas para mantener su dominio absoluto sobre la nación, el régimen ha decretado dos medidas extremadamente severas que refuerzan su estado policial de facto. En primer lugar, mediante un acuerdo ministerial publicado en la Gaceta Oficial, se autoriza el control y vigilancia de cualquier actividad artística pública en Nicaragua, afectando a productores, promotores y organizadores de eventos culturales, quienes ahora estarán sujetos al escrutinio del Ministerio del Interior. Esta acción pretende sofocar cualquier expresión creativa que escape al control del régimen. Además, el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones Convergentes propuesto por el Gobierno obligaría a las compañías telefónicas a entregar información de sus usuarios, incluyendo datos estadísticos y georreferenciados, sin salvaguardar la privacidad de los ciudadanos. Estas medidas totalitarias revelan la sed de poder y control absoluto de Ortega y su régimen, sacrificando las libertades individuales en aras de mantener su dictadura intacta. La dictadura de Daniel Ortega impuso esta semana dos nuevas medidas de vigilancia y control a la ciudadanía bajo el estado policial de facto en el país. Primero, emitió una normativa para autorizar, controlar y vigilar cualquier actividad, evento o espectáculo artístico público que se desarrolle en Nicaragua, según un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta. La medida se aplicará a todas las personas naturales y jurídicas nacionales y de otras nacionalidades que se dediquen dentro de Nicaragua a la producción, promoción y organización de shows artísticos públicos. Además, el régimen presentó una iniciativa de ley que obliga a las compañías telefónicas a suministrar información de sus usuarios. Los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales están obligados a suministrar toda la información que les sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada, en forma periódica o como resultado de requerimientos específicos de Telcor, en el ejercicio de sus facultades regulatorias. En medio de la represión desenfrenada del régimen criminal de Daniel Ortega, activistas de derechos humanos y artistas nicaragüenses alzan la voz en un fuerte rechazo contra las nuevas medidas impuestas por el Ministerio del Interior. Esta entidad, creada para controlar y vigilar cualquier actividad artística pública en Nicaragua, ha sido denunciada como una violación flagrante de la libertad individual de los ciudadanos por parte de la activista Jaidee Castillo, una voz valiente y desnacionalizada por el gobierno opresor de Ortega. El decreto, que obliga a los productores, promotores y organizadores de eventos artísticos a proporcionar información detallada al gobierno, ha sido condenado también por músicos como Jandir Rodríguez, quien desde el exilio denuncia que estas restricciones gubernamentales ahuyentan a los productores y limitan aún más la realización de conciertos y espectáculos en el país. Más allá de ser una formalidad, estas medidas representan una táctica más del régimen para sofocar cualquier voz disidente o crítica, bajo el pretexto de evitar supuestos proselitismos políticos en contra del gobierno. Sin embargo, casos como el concierto de la reconocida agrupación mexicana Pandora, donde mencionaron al cantautor Hernaldo Zúniga, quien ha denunciado públicamente al régimen orteguista y está vetado de ingresar al país, demuestran que las artes y la cultura continúan siendo espacios de resistencia y lucha por la libertad en Nicaragua. Activistas, músicos y artistas nicaragüenses rechazaron la nueva normativa del Ministerio del Interior, que contempla dentro de sus funciones autorizar, controlar y vigilar cualquier actividad, evento o espectáculo artístico público dentro del país. Violenta, en primer lugar, el artículo 25 que habla de la libertad individual que tenemos todos los nicaragüenses. El Ministerio del Interior creó el registro de productores, promotores y organizadores de actividades, eventos y espectáculos artísticos públicos, los cuales deberán proporcionar todo tipo de información al ente gubernamental. Algunos artistas consideran que este control gubernamental podrá reducir aún más la realización de conciertos y espectáculos en Nicaragua. Con todas estas normas y regulaciones excesivas, las que más bien ahuyenta a cualquier reproductor. En medio de las tradicionales celebraciones de Semana Santa, el pueblo nicaragüense ha sido víctima una vez más de la opresión despiadada del régimen tirano que asola el país. En esta ocasión, el golpe se ha dirigido hacia la emblemática peregrinación, de carretas que se dirigen al santuario de Popoyoapa, hogar de la venerada imagen de Jesús del Rescate, la cual atrae a miles de devotos y devotas cada año. Sin embargo, este año, la alegría y la fe se vieron empañadas por una suspensión sorpresiva anunciada por el sacerdote, quien argumentó razones ajenas a su voluntad para cancelar la festividad. Pero la verdad oculta tras esta decisión es que la bruja criminal Rosario Murillo ha dado órdenes directas de impedir cualquier tipo de procesión o actividad religiosa en las calles, imponiendo un ominoso silencio que solo resuena dentro de las iglesias. Esta acción, lejos de ser un hecho aislado, forma parte de una larga lista de ataques constantes perpetrados por el déspota gobierno contra la Iglesia Católica y todas las prácticas religiosas que se atrevan a alzar la voz en oposición a su mandato criminal. La libertad de culto y expresión religiosa en Nicaragua está siendo sometida a un cerco cada vez más estrecho por parte de un régimen que no tolera la disidencia ni la fe que no esté alineada con sus intereses tiránicos. Cada año, antes de la Semana Santa, se realiza una peregrinación desde Masaya, Carazo, Granada y otros lugares con carretas en las carreteras que se llama la peregrinación de carretas peregrinas hacia el santuario de Popoybapa, donde se encuentra la imagen de Jesús del rescate, que tiene miles de devotos y devotas que lo visitan cada año en Popoybapa. Este año, pues, el sacerdote dijo que no iban a poderlo celebrar por razones ajenas a su voluntad, que ya sabemos cuáles son. La Iglesia Católica está afectada en todas sus actividades, vía crucis, etc., por la represión del régimen que quiere que se mantengan dentro de las iglesias en el mayor silencio posible. Pero esto afecta también a la Iglesia Evangélica. Un pastor en los Estados Unidos denunció de que hay más de 100 pastores evangélicos presos en Nicaragua que no están en la lista de presos políticos y que las iglesias evangélicas están sufriendo por las confiscaciones, por el cierre de sus iglesias y el cierre de sus organizaciones no gubernamentales con las que apoyaban a la gente. En respuesta a los constantes atropellos y persecuciones perpetrados por el macabro gobierno de Nicaragua, sacerdotes exiliados han unido fuerzas con la Iglesia Católica en Costa Rica para convocar un viacrucis con el objetivo de llamar a la paz en Nicaragua y demandar la liberación de todos los presos políticos que continúan encarcelados en el país centroamericano. Entre los líderes religiosos que encabezan esta iniciativa se encuentran los sacerdotes nicaragüenses Uriel Vallejos y Harvin Padilla, quienes han decidido romper el silencio y denunciar la persecución sistemática que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua. Esta persecución, que ha sido evidente y palpable para todos, representa una triste realidad que muchos aún se niegan a reconocer, mientras el pueblo nicaragüense sufre día a día las consecuencias de un régimen opresor y despiadado. El viacrucis se convierte así en un acto de resistencia y solidaridad, donde la fe se une a la lucha por la justicia y la libertad en un país donde la represión y el autoritarismo han alcanzado niveles alarmantes. Sacerdotes nicaragüenses exiliados en Costa Rica y sacerdotes costarricenses rompieron el silencio esta semana sobre la persecución que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua y convocaron a los feligreses a un viacrucis para orar de forma especial por la paz de Nicaragua. En una conferencia de prensa, los sacerdotes exiliados y desnacionalizados por el régimen de Daniel Ortega, Uriel Vallejos y Harvin Padilla, llamaron a los nicaragüenses migrantes y exiliados en Costa Rica a participar de este viacrucis, organizado por la parroquia San Isidro Labrador de Coronado en la provincia de San José. La Iglesia siempre estará al lado del pueblo y acompañará en medio de las dificultades, la persecución, saber de que Cristo es nuestra esperanza y no tenemos que sucumbir en medio de las pruebas porque la Iglesia siempre ha sido perseguida y la Iglesia siempre va a subsistir, va a vivir en medio de la dificultad. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.